Amigos de Fanáticos Plus, este fin de semana volvimos al Estadio Las Delicias, pero en esta ocasión el partido más atractivo de la fecha 16 de la apertura 2019 es el choque entre los pericos del Santa Tecla y los albos de Alianza. Así que viva todas las emociones a través del color de Fanáticos Plus. Este domingo el color del Plus estuvo en el Estadio Las Delicias, donde el juego más llamativo de la fecha sería el de los tecleños contra los albos. Cuando se enfrentan estos dos equipos se juegan algo más que tres puntos. Nosotros pensamos que vamos a ganar, siempre venimos positivamente y el tecla siempre se le ha parado en las finales y creo que vamos a sacar un buen resultado. No, aquí es donde tenemos que venir a apoyar al equipo. Allá son los de piernas cruzadas, allá no podemos ser nosotros. Aquí estamos los de hueso duro, aquí. ¿Al qué rival? Cualquier cuadro que venga aquí vamos a estar nosotros siempre. Es complicado estar viendo el partido acá a esta hora de la tarde porque precisamente cae el sol acá. Sí, bastante, pero vale la pena, no importa. Todo sea para el equipo. Siempre venir a apoyar, no importa el resultado, no importa el clima, siempre apoyar. Los tecleños querían la victoria a toda costa, mientras que los albos no quieren dejar la buena racha que atraviesan. Nuestra cancha, nuestra casa y no tenemos que perder. El partido está bueno, está caliente, pero realmente hay que disfrutar. Venimos a disfrutar y esta es una ocasión importante que venga con toda la familia. Pero el ambiente de fiesta solo estaba en las gradas, pues en el terreno del juego otra sería la historia. Y es que el juego se pondría bastante tenso. Antes de que se acabara el primer tiempo, los paquidermos se quedaban con uno menos, después un altercado entre dos excompañeros. Y así sería el resto del partido y sin nada de goles, pero seguirían las expulsiones. Alianza quedaría sin dos jugadores, mientras que los pericos no contaban con su central. Bueno, y finalizaron los 90 minutos acá en el estadio Las Delicias en un partido donde el marcador final fue 0 a 0, pero llovieron muchísimas tarjetas rojas y por supuesto también muchísimas patadas, pero lo que no hubo fue el gol. Así que suscríbete a todas las emociones a través del color de Fanáticos Plus. Con imágenes de Abel Moreus y informó para Fanáticos Plus, Tutti Santamaría.